Vamos a reunir el barrio de la marcha, encabeza la banda de guerra de la Namaña de Occidad. Vamos a reunir el barrio de la marcha, encabeza la banda de guerra de la Namaña de Occidad. Vamos a reunir el barrio de la Namaña de Occidad. Vamos a reunir el barrio de la Namaña de Occidad. Vamos a reunir el barrio de la Namaña de Occidad. Vamos a reunir el barrio de la Namaña de Occidad. Vamos a reunir el barrio de la Namaña de Occidad. Vamos a reunir el barrio de la Namaña de Occidad. Una sola vez, cuando el pueblo camina junto, con mis compañeros, que es verdad que es tu vida en esta lucha. Y es verdad, hasta aquí, caminando, son cansados. Compañeras y compañeros. ¡Venga! ¡Venga! Hoy, en esta barca, encabeza la barca de la guerra de la escuela del pueblo. ¡Venga! 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 ¡Gracias por ver este video! 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 ¡Viva la lucha popular! ¡Viva la lucha popular! ¡Viva la lucha organizada del pueblo! ¡Gracias por ver este video! ¡Gracias por ver este video!